Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del plan de un año para aprender a dibujar. Yo soy Jaco y en el vídeo de hoy vamos a aprender a dibujar bocas. Las bocas, antes de nada, tenemos que saber que son un elemento complicado. ¿Por qué? Porque todas las expresiones de nuestros retratos, todas las emociones que queramos representar, los gestos, todo lo que varía ligeramente nuestro rostro, influye de manera directa en nuestra boca. Y nuestra boca se va a ver modificada siempre, y va a decir, prácticamente siempre, siempre en función al tipo de expresión que tengamos. Incluso el más pequeño microgesto se va a ver reflejado en las bocas que vayamos a dibujar. Para empezar allá en materia, vamos a ver lo que sería primero una estructura ósea básica. Para ello tenemos aquí a nuestra amiga Calavera y básicamente tenemos que entender que el cráneo lo vamos a dividir en dos partes, ¿vale? Primero la parte de cráneo, esta, y la parte de la mandíbula de abajo, que iría tal que así, en esta que vemos por aquí, ¿vale? Si la vemos de perfil tenemos este ejemplo, si la vemos de forma de tres cuartos, pues vemos este. Esta estructura nos va a ayudar muchísimo a entender la forma en la que vamos a dibujar nuestras bocas, porque al abrir y cerrar la boca lo que sucede no es que, por ejemplo, esta parte de arriba suba hacia arriba y la parte de abajo baje hacia abajo. No, la parte de arriba, si estamos así quietos y abrimos la boca, lo que sucede es que la parte de arriba se queda quieta y es la parte de abajo la que se abre. Y no se abre de cualquier manera, sino que se abre pivotando sobre estos encajes que tiene aquí en la mandíbula y lo hace de esta manera. Al estar pivotando es como si fuese un compás. Entonces la boca, cuando baja, no baja en plano, no se desencaja la mandíbula, sino que pivota. Entonces se genera esta forma de tal manera que la parte de abajo de la mandíbula entra hacia adentro en relación a la parte de arriba, ¿vale? Entonces cuando estemos dibujando una cara de perfil va a tener esta forma. Como, por ejemplo, en estos casos que tenemos aquí, en los que se puede ver bastante exagerado, porque además la cara está ligeramente inclinada, pero bueno, se puede ver perfectamente como el labio superior sale y el inferior no, entra hacia adentro. Superior sale, el inferior está más hacia adentro. Y esto, por supuesto, va a influir en la forma en la que vemos los dientes cuando está la boca abierta. Si vemos una boca de frente, los dientes de arriba los veremos rectos, ¿vale? Mientras que los dientes de abajo los veremos, pues, desde arriba, básicamente. Más cosas que tenemos que saber a nivel anatómico, antes de empezar ya a dibujar los labios, que sé que es lo que estás esperando, y toda una boca, y cómo dibujar una boca en sí, ¿vale? Cosas que tenemos que saber, la forma de que tienen los dientes, ¿vale? Los dientes normalmente yo creo que se tiende a dibujar como si hiciesen esto, y fuesen una especie de semicírculo dentro de la boca. No está mal del todo, digamos, pero la forma general que tienen es esta, como una especie de U abierta, donde están en el medio, digamos, la zona de los paletos, que van bastante planos, luego esa especie de diagonal, y luego se abre. Y luego, además, es más ancho la zona de las muelas, mientras que aquí adelante los dientes son más finos, porque, básicamente, los dientes son más finos, ¿vale? Las muelas tienden a ser anchas, y los dientes son más finos. Entonces, visto desde arriba, se vería una cosa así. De hecho, es bastante frecuente en los dibujos estilo manga, ver bocas abiertas, súper expresivas, así como... Y en la que se ve parte de esa dentadura, y es importante tener esto en cuenta a la hora de dibujar eso, ya sea en estilo realista, tanto como en estilo manga, o cartoon, o lo que sea. Aparte de los dientes, tenemos la zona de las encías, que cubriría ahí parte de los dientes, y deja salir, pues, la parte que vemos, ¿vale? Y está ahí las encías, no hay que explicar mucho. Y después, por encima de todo eso, tenemos ya los labios, que es todo músculo y carne, que cubre toda esta zona, y la tapa o la enseña según se abran o se cierran la boca, ¿vale? O sea, esto es muy básico, entonces no voy ni a mencionar mucho más. Eso es todo lo que tenemos que saber de anatomía, prácticamente. Creo que no hace falta nada más. Entonces, ahora pasamos a la parte que todo el mundo quiere y está esperando. La parte práctica. Para dibujar la boca, vamos a tener en cuenta todo lo que sería esta zona de aquí, ¿vale? Desde donde acaba la nariz, digamos, hasta la barbilla. Hay muchas formas de simplificar esta zona. Hay quien lo simplifica como si fuese, pues, una especie de esfera, ¿vale? En la que ahí en medio, pues, iría la boca. Y no se aleja nada de la realidad, porque de hecho, bueno, aquí podríamos dibujar la barbilla y aquí es donde caería la nariz. Y es bastante ajustado. Pero es como muy sencillo esto y no nos ayuda demasiado, sino que ya sabéis que a nosotros nos gusta hacer las cosas por planos, para entender esos volúmenes bien. Y es que esta zona de la boca la podemos simplificar en planos de una manera muy guay, que es la siguiente. A mí personalmente una de las que más me gusta es esta, la forma simplificada. Esta en la que tendríamos estos planos de arriba para toda esta zona de aquí, que tiene, digamos, un plano frontal y esos planos laterales, que hacen como esa curva, ¿no?, de esa esfera. La zona central, que es donde iría la boca y luego la zona de abajo hasta donde iría la barbilla. Que esto se podría simplificar, esa zona de abajo, en un plano para la zona donde iría la parte de abajo del labio y luego ya podríamos dibujar otro plano que sale para la barbilla y para hacer la forma de la barbilla como tal, ¿vale? Pero bueno, en este caso vamos a simplificarlo porque va a ser la forma más sencilla. Y dentro de este plano central podríamos hacer lo siguiente para conseguir la forma de nuestra boca, que en resumidas cuentas, si estamos dibujando la boca, solamente los labios, tendríamos el labio de arriba, que es un plano inclinado así, y el labio de abajo, que está inclinado del revés, ¿vale? Pues podemos hacer esto eliminando de aquí un trozo de este volumen que hemos creado. Sería tan sencillo como quitar una especie de gajo de naranja, ¿vale? Y nos quedarían esos dos planos que tendría una boca como tal. Tendríamos por aquí arriba lo que sería el labio superior, ¿vale? Y abajo lo que sería el labio inferior, que es básicamente pues eso, lo que vemos aquí. Y luego lo que pasa es que esta forma pues hay que adaptarla a cada labio, a la forma un poco más redondeada, porque los labios son redondeados, entonces hay que tenerlo en cuenta, etcétera, etcétera. Pero como estructura básica de lo que es esa parte de la cara, nos ayuda mucho a entender esto. Ahora sí, vamos a pasar al siguiente punto, que es cómo dibujar esos labios de manera que parezcan labios y no que parezca pues Homer Simpson en versión marioneta. A la hora de dibujar labios hay mil formas diferentes para los labios, pero podemos ver algunas estructuras generales. Primero de todo, partes generales de unos labios. Tenemos el labio superior, el labio inferior, ¿vale? Hasta aquí fácil. Partes importantes a la hora de dibujar, las comisuras. Eso es muy interesante porque nos ayuda a entender esas formas y cómo esos spliegues se están generando, ¿vale? Comisuras muy importante. El filtrum, esa formita, esa cavidad que se genera encima, en este plano superior, ¿vale? En encima de la boca. Y el arco de cupido, creo que se llama, que es esta forma de aquí, que da forma a los labios básicamente, y que en general, más marcado o menos marcado, todo el mundo lo tiene. Y que además, por supuesto, tiene que ver con el filtrum y esa forma que tiene, así que, pues bueno, es importante tenerlo en cuenta. Conociendo ya las partes, vamos a ver cuáles son las estructuras básicas que pueden tener unos labios. Hay muchas formas de simplificar los labios y realmente todas son válidas. Pero, bueno, una de las más comunes sería esta, que es la general, ¿vale? En la que podemos dividirlo en varias formas. Una que nos marca la subida del labio. Esta que nos marca toda la forma del arco de cupido. Y esta forma que se suele generar aquí en ciertos labios. Y, pues bueno, en el otro lado lo mismo, ¿vale? En el otro extremo. Y luego abajo, pues una especie de dos gotas de agua que nos marcan la forma del labio inferior. Que estas formas pueden ser más redondeadas, más afiladas, más triangulares. Cada labio va a ser de una manera. Y a partir de esta estructura que hemos hecho, este encaje que hemos hecho, podríamos marcar dónde van las comisuras, dibujar ya las formas siguiendo esta estructura, y conseguir, pues básicamente, la forma de unos labios. Esta estructura se puede simplificar y según el tipo de labios que estemos dibujando, pues van a ser más así o van a ser más asá, más simplificadas. Porque, por ejemplo, estos labios de aquí podríamos simplificarlos prácticamente con estas formas. En este caso serían una especie de gotas de agua también para el labio superior. Y en la parte inferior, un óvalo, que después ya, si lo unimos, pues nos pasaría lo mismo. Bueno, tendríamos eso, las comisuras, no sé qué, y haríamos aquí bien las formitas, y tendríamos esa forma de labios. Entonces, a partir de estas estructuras, podemos dibujar cualquier tipo de labios. Y habrá algunas que nos ayude más tener en cuenta esto, y otras que nos ayude más tener en cuenta esta forma. En resumidas cuentas, para dibujar labios, lo suyo es simplificar las formas. Y como decíamos, en estos de aquí, por ejemplo, podríamos hacer una y dos formas, y la forma de... Pero también podríamos simplificarlo de la otra forma, porque aquí vemos ligeramente esa curvita. Entonces aquí podríamos hacer esa forma como de corazón extraña, con sus dos gotitas a los lados, y aquí si quieres, pues como sigue esa forma, pues lo mismo, también hacer esa otra forma. Y tendríamos simplificados nuestros labios. Aquí esas comisuras, que no se marcan mucho, pero llega hasta ahí la línea de la separación de los labios, ¿vale? Y pues bueno, tendríamos el filtrum y demás, que podríamos dibujarlo un poco si nos hiciese falta. Y vamos a ver más ejemplos, porque así es como se aprende. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos ver esa separación entre uno y otro en el labio inferior. Aquí realmente esa forma de pico, digamos, de corazón, que veíamos en la forma más compleja, no se termina de ver. Entonces aquí directamente podríamos hacerlo también como con dos formas simplificadas. O incluso si queremos hacerlo como súper ancho, porque tiene como esta forma, aquí, esta zona frontal del labio, pues podríamos inventarnos una nueva forma, ¿vale? Como es aquí, por ejemplo, que se ve bastante. En este caso, igual, aquí en este caso, pues vemos muy claramente esas dos formas. Aquí sí que creo que encaja bastante esa forma como de corazón y las dos gotitas. Pero claro, por ejemplo, en este caso de aquí, ¿qué tenemos? Pues podríamos simplificar esta mitad del labio como en forma de gota, digamos. Y aquí, pues a lo mejor hay que utilizar dos formas, ¿vale? Al final lo vamos a simplificar y vamos a salirnos de la estructura ya de base que teníamos. Este caso tenemos aquí como la gota de agua, pero aquí a lo mejor tenemos que dividirlo en dos partes, porque la forma del labio, que como hemos dicho, es muy variable, pues en este caso es diferente. Y así con todo. Y ya en casos como este, pues es que no sabes ni lo que estás haciendo, porque, pues bueno, podrías a lo mejor simplificarlo dividiéndola en trozos. No conserva la estructura que hemos hablado en un principio. Entonces, cada boca es como digo, tienes una estructura de base, pero a partir de esa estructura de base, cada boca que vayas a dibujar te va a pedir que la utilices o que te la inventes a partir de esa estructura que ya conoces. Además, para estos ejemplos hemos estado dibujando unos labios súper gorditos, pero no todos los labios son así de gorditos. También tenemos labios que son un poco más finos en los que, pues igual, podríamos ver esas estructuras y dibujarlas más o menos. O incluso, hay muchos tipos de labios, como pueden ser estos que tenemos por aquí. Labios en los que el labio superior sale por encima del inferior, labios en los que el labio superior es más fino y el labio inferior es más gordo y entonces queda al revés. Labios más ondulados y con formas mucho más marcadas o labios mucho más redonditos y más suaves, esas formas. O incluso existe la opción de bocas en las que el labio superior apenas es perceptible o ni siquiera es perceptible y el labio inferior es muy gordito. Hay ejemplos de mil formas. Las bocas pueden ser de mil maneras diferentes y está bien conocer esa estructura básica pero la clave es observar y dibujar muchas caras, muchas bocas, ver muchas referencias de muchos tipos, de muchas diferentes edades y en base a eso ir aprendiendo, conociendo esa estructura básica y esa anatomía básica, ir aprendiendo a dibujar diferentes bocas y crear un archivo mental en el que tu cabeza y tu mano saben dibujar prácticamente cualquier tipo de boca porque ya se han enfrentado a ello. Y cosas importantes, aparte de todo lo que hemos hablado, hay que tener en cuenta la lengua, que no la hemos tenido en cuenta hasta ahora porque realmente es algo que aparece en determinadas ocasiones bastante concretas. Obviamente, si abrimos la boca bastante, pues aparecerá la lengua, pero aparece casi como un vacío existencial ahí, salvo en casos como estos en los que saquemos la lengua hacia afuera, pero que al final es una masa que no se puede decir mucho, es una masa que igual que la boca, pues cambia mucho de forma y en función a como estemos dibujando esa pose o lo que sea, pues va a tener una forma u otra y no se puede hablar de mucho más. Entonces, ahora sí, antes de pasar al ejemplo práctico, quiero que tengáis en cuenta una cosa muy importante y que es un fallo súper grande a la hora de dibujar bocas, que es dibujar de forma demasiado acentuada los dientes. La gente tiende a marcar súper fuerte la forma de cada diente y entonces al final queda muy tosco. Mientras que si te fijas aquí en la imagen se ve bastante claro cómo se forman estas distintas, estos pliegues, ¿vale? Esta diferencia entre labio y encía o la diferencia de tono entre labio y la piel o entre encía y diente, ¿vale? Pero entre diente y diente apenas se percibe que hay una línea que los separa y esto va a ser súper importante a la hora de dibujar porque cuando vayamos a dibujar dientes dibujaremos esa silueta de la forma de los dientes, dibujaremos la forma de la encía y aquí la distancia, la diferencia entre diente y diente podemos marcarla de forma muy sutil pero apenas perceptible porque si no nos queda una cosa súper tosca y parece que tenemos ahí yo que sé, piezas de lego, ¿vale? Queda como muy raro. Entonces hay que tener un toque muy sutil a la hora de dibujar dientes y las diferentes formas de la boca en realidad porque es muy fácil que si marcas de forma demasiado bestia es muy fácil que la boca quede tosca y quede raro y no sepas qué es lo que le está fallando y probablemente lo que está fallando si la forma está bien es que estás marcando las líneas que separan los dientes o las formas de los dientes de manera muy bestia. Y ahora sí, vamos a pasar al ejemplo y vamos a utilizar este retrato del vídeo anterior al que le vamos a quitar la boca y se la vamos a dibujar. Pues lo primero tendremos que saber dónde va la boca. Entonces, dentro de todo este espacio que tenemos aquí ya en vídeos anteriores hemos visto que el labio inferior queda aproximadamente en la mitad de este espacio. Si tenemos en cuenta este espacio calculamos dónde está el espacio medio pues ahí es más o menos donde empieza el labio y arriba el labio inferior y arriba es donde queda el espacio entre el labio inferior y el labio superior esa línea y después pues marcaríamos dónde iría la parte de arriba del labio superior. Lo tendríamos ahí más o menos encajado. Habría que ver el ancho de la boca que yo lo calculo siempre a partir de la aleta de la nariz y sé que más o menos llega hasta ahí y en el otro lado pues más o menos hasta aquí. Y a partir de aquí podríamos simplificar utilizando esas formas que habíamos hablado en un principio que en este caso además está en perspectiva con lo cual tenemos que tenerlo en cuenta. Haríamos esa forma como de corazón y esas gotas de agua y también tendríamos en cuenta para abajo esas dos formas como de gotas de agua que al estar en perspectiva quedaría como una cosa así. Puesto que tenemos la imagen de referencia aquí al lado pues es bastante fácil y después podríamos marcar toda la zona del filtrum que además al ser un rostro un poco girado nos ayuda a entender esas formas esos pliegues enseguida. Y a partir de esta estructura que acabamos de dibujar ya podríamos en otra capa dibujar bien siguiendo esas formas. Interesante esta línea de aquí que nos ayuda a entender ese pliegue de esa forma de corazón central y nos ayuda a entender también esa perspectiva. Tendríamos esa forma así aquí subiría un poco simplemente seguir la forma de esa estructura que hemos marcado podríamos indicar esa mitad del labio inferior que en este caso la referencia se ve bastante tiene ahí además una marquita y ya que estamos podríamos marcar un poco la forma por debajo de cómo bajan estos labios y la forma que tiene la barbilla y tendríamos un poco más de información acerca de las formas de la cara de este señor. Podríamos quitar ya la capa de referencia de abajo y más o menos nos quedaría una cosa así. Y por supuesto aquí igual que hacíamos con todo el retrato y con la forma de la nariz aquí podemos marcar un poco más ciertas formas aquí justo donde los pliegues es una buena forma de darle un poco de profundidad al asunto y nos quedaría una cosa así. Aquí luego ya podríamos sombrear hacer el acabado que quisiéramos pero lo que es la estructura básica de esa boca en perspectiva en este caso pues ya estaría y esto lo aplicaríamos a cualquier caso pero puedes utilizar esto para dibujar de memoria las bocas como tú quieras y puedes utilizarlo para dibujar con referencias. Si vas a dibujar muchas bocas de memoria o en cualquier estilo de dibujo que lo hagas de cabeza es importante que primero dibujes muchas bocas a partir de referencias. Primero cojas fotos por ahí de internet te hagas fotos tú a ti mismo o lo que sea o a tus amigos o a tu pareja y dibujes bocas en muchas perspectivas con distintas expresiones etcétera etcétera. Así que nada este jueves como cada semana estaremos dibujando en directo con los miembros de Paper Monsters Pro link en la descripción y estaremos dibujando bocas y ahí sí que nos enfrentaremos de manera práctica a estar dibujando en directo e iremos corrigiendo sobre esas diferentes expresiones y demás que como hemos dicho es como se aprende así que si quieres aprender a dibujar a lo bestia te espero este jueves dentro de Paper Monsters Pro tendrás el link en la descripción y como siempre espero que te haya gustado este vídeo si te ha gustado el vídeo dale un buen like caso ahí para arriba si no estás suscrito suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau